Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a abrir una nueva sección en el canal En la cual voy a estar subiendo adornos en el bajo quinto Van a ser videos muy cortitos en donde voy a estar enseñando un adorno Y voy a tratar de estar subiendo este tipo de videos lo más seguido que se pueda Entonces empezamos con este primer adorno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí estoy terminando de editar el video Denle like, compartanlo y suscríbanse al canal para subir más adornos Nos vemos en la próxima ¡Bye!